El jueves por la noche en Jerusalén, Jesús y sus discípulos se reunieron en el aposento alto para observar la Pascua. Los hombres que lo acompañaban no sabían que a esa comida algún día se la llamaría la última cena. De haber sabido eso y lo que significaba, habrían llorado. El maestro, sin embargo, entendió perfectamente que la terrible experiencia de Getsemaní y del Gólgota comenzaría en breve. Las horas más sombrías de la historia del mundo eran inminentes. Sin embargo, Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy vivimos en una era de turbulencia e incertidumbre, una época que el Señor profetizó a Enoch estaría marcada por días de iniquidad y venganza. Quizás vengan tribulaciones y tiempos difíciles, pero también tenemos motivos para alegrarnos y regocijarnos. Vivimos en la última dispensación, cuando Dios ha restaurado Su iglesia y reinos sobre la tierra, en preparación para el regreso de Su Hijo. En una ocasión, el presidente Boyka Packer habló de sus nietos y del mundo cada vez más conflictivo en el que viven. Él dijo, presenciarán muchos acontecimientos durante su vida, algunos de los cuales pondrán a su prueba, pondrán a prueba su valentía e incrementarán su fe, pero si buscan ayuda y orientación en oración, se les dará poder para vencer lo adverso. Luego agregó, los valores morales de los cuales debe depender la civilización misma van decayendo en espiral a un ritmo cada vez más rápido. No obstante, no temo al futuro. Hermanos y hermanas, no debemos temer al futuro, ni flaquear en nuestra esperanza y alegría, porque Dios está con nosotros. Entre las primeras palabras de consejo que Jesús dio a Sus discípulos recién llamados en Galilea, se encuentran estas dos palabras de admonición, no temáis. Repitió este consejo muchas veces durante Su ministerio. A Sus santos en nuestros días, el Salvador ha dicho, «Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros, y os ampararé». El Señor os sostendrá a su iglesia y a su pueblo, y los mantendrá a salvo hasta su venida. Habrá paz en Sion y en sus estacas, pues Él ha proclamado, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sion y en sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. La iglesia se erige como baluarte para la seguridad de sus miembros. Aunque las condiciones en el mundo a veces puedan llegar a ser muy difíciles, los santos de los últimos días que sean fieles encontrarán refugio en las estacas de Sion. El Señor ha decretado que la piedra cortada del monte, no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra, y ningún poder humano podrá detener su curso, porque Dios es el autor de esta obra, y Jesucristo la piedra angular. Nefi vio en visión que en los últimos días el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, y que tendrían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Cada uno de nosotros y nuestras familias puede armarse con el poder de Dios como una defensa, si simplemente permanecemos fieles a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y dejamos que el Espíritu sea nuestro guía. Las pruebas llegarán, y tal vez no entendamos todo lo que nos pasa a nosotros y a nuestro alrededor, pero si confiamos en el Señor con humildad y con calma, Él nos da la fortaleza y guía en todos los desafíos de la vida. Cuando nuestro único deseo es agradarlo, seremos bendecidos con una profunda paz interior. En los primeros días de la restauración, los miembros de la iglesia enfrentaron duras pruebas. El presidente Brigham Young dijo sobre esa época, Cuando me he visto rodeado por el populacho, amenazado por todos lados de muerte y destrucción, no creo sino haberme sentido gozoso y con buen espíritu como ahora me siento. Las perspectivas podrían haber sido inciertas y muy graves, pero con el Evangelio nunca he pasado momento alguno en el que no haya tenido la convicción de que el resultado sería provechoso para la causa de la verdad. Paul, mi compañero de misión, era alguien que siempre irradiaba alegría. La esclerosis múltiple lo aquejó siendo un joven padre. Sin embargo, a pesar de la adversidad que siguió, él continuó sirviendo a los demás con alegría y buen humor. Una vez entró a mi oficina sentado en su primera silla de ruedas y declaró, la vida comienza con una silla de ruedas motorizada. Siempre lo recordaré, unos años antes de su muerte, sosteniendo en alto la antorcha olímpica y yendo en su silla de ruedas mientras cientos lo vitoreaban. Al igual que esa llama siempre ardiente, la fe de Paul nunca se atenuó con el tiempo. Cuando yo era estudiante en la Universidad Brigham Young, vivía en una casa con varios jóvenes. Mi compañero de cuarto, Bruce, tal vez sea la persona más optimista que he conocido. Nunca lo escuchamos decir nada negativo de alguna persona o alguna circunstancia. Y era imposible no sentirse animado en su presencia. Su buen ánimo provenía de una confianza continua en el Salvador y en el Evangelio. En un frío día de invierno, otro amigo mío, Tom, caminaba por el campus de la universidad. Eran solo las siete de la mañana y el lugar estaba desierto y oscuro. Caía mucha nieve y soplaba un fuerte viento. ¡Qué mal tiempo! pensó Tom. Caminó un poco más, y en la oscuridad y en la nieve, oyó a alguien cantar. Efectivamente, en medio de la fuerte nevada, estaba el siempre optimista amigo Bruce, con los brazos extendidos hasta el cielo. Estaba cantando un tema de Oklahoma del musical de Broadway. ¡Oh, qué hermosa mañana! ¡Oh, qué hermoso día! Tengo un sentimiento hermoso. Todo está ocurriendo como lo deseo. En los años transcurridos desde entonces, esa voz llena de vida, en medio de una tormenta oscura, se ha convertido para mí en un símbolo de lo que significan la fe y esperanza. Incluso en un mundo sombrío, nosotros, como santos de los últimos días, podemos cantar con alegría, sabiendo que los poderes del cielo están con la iglesia de Dios y su pueblo. Podemos rejocijarnos en el conocimiento de que una hermosa mañana nos espera, al amanecer del día del milenio, cuando el Hijo de Dios se levantará en el este y reinará otra vez sobre la tierra. Pienso además en otras dos bellas mañanas en la historia del mundo. En la primavera de 1820, en la mañana de un día hermoso y despejado en Palmyra, en Nueva York, un joven llamado José Smith entró en una arbolera, se arrodilló en oración. La respuesta a esa oración, la aparición del Padre y del Hijo, marcó el comienzo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos y la restauración de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Sin embargo, otra mañana hermosa surgió hace casi dos mil años atrás, en las afueras de la ciudad amurallada de Jerusalén. Sin duda, el sol resplandecía con el brillo excepcional de la mañana de Pascua. Un pequeño grupo de mujeres había venido a visitar la tumba del jardín, esperando ungir el cuerpo de su Señor crucificado. Dos ángeles le salieron al encuentro y declararon, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Doy testimonio del triunfo de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Testifico del plan misericordioso de nuestro Padre eterno y de su amor eterno. Al levantarnos cada mañana, que podamos mirar al cielo y decir con fe, ¡Oh, qué hermosa mañana! Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.